Como Comisión de Relaciones Exteriores y en forma inédita y en forma absolutamente unánime, le enviamos en el día de ayer un documento a la Presidenta de la República porque la actitud que han tenido varios ministros de Estado con nuestra comisión, en donde no vienen, en donde eluden los temas que queremos tratar, como un tema tan relevante para el país como es el tema de la inmigración, y en consecuencia ya nos colmó la paciencia. Y por lo tanto lo que nosotros esperamos es que la Presidenta le instruya a los ministros de Estado de que tienen que asistir al Parlamento. Una cosa es que el Gobierno haya decidido que una nueva ley de inmigración no es prioridad, pero otra cosa es que dialoguemos, otra cosa es que aportemos al tema de la inmigración. O bien el Gobierno está contento con que lo que tenemos hoy día del 75 es de la dictadura, parece que no le incomoda. Hoy día podría impedírselo a una persona ingresar al país por el solo hecho de pensar diferente a lo que piensa el Gobierno. Fíjese la ley que tenemos hoy día, que el Gobierno muy tranquilo dice que no es prioridad. Entonces realmente aquí había un ninguneo con una comisión que trabaja en temas de Estado. Los parlamentarios nos estamos informando a través de la prensa de los proyectos de gobierno. No dialogan con nosotros y por lo tanto eso no puede seguir. No dialogan con nosotros y por lo tanto eso no puede seguir.